Durante viernes, sábado y domingo se efectuó en el Estadio 5 de Septiembre de Cienfuegos la semifinal occidental de béisbol categoría juvenil con la participación de las novenas ocupantes del primer y segundo lugar del Grupo A y B en la zona occidental, La Habana y Artemisa y Cienfuegos Vía Clara. Los del centro del país ocupantes del segundo lugar del Grupo B con un paso rodeador en la ronda clasificatoria derrotaron en su primer enfrentamiento a los de la Perla del Sur, líderes de su grupo. Y en la segunda jornada, a los de la capital, gobernadores del Grupo A. Con esos dos triunfos, los vía clareños aseguraron su boleto a la final nacional de béisbol categoría juvenil. La escena estaba lista para que las novenas de La Habana y Cienfuegos en el partido de cierre en la semifinal occidental, en la jornada dominical, los elencos de Cienfuegos y La Habana, cabecillas de sus grupos en la etapa clasificatoria y que llegaran a esta instancia con igual cifra victoria y reveses, batallaran por la otra plaza de la zona occidental a los Juegos Escolares. En un dramático partido con excelente trabajo montecular de los serpentineros abridores de las dos novenas, el desafío llegó al séptimo episodio, ganando la escuadra local por una carrera cero, con solo dos imparables sin anotaciones de los visitantes y los de casa con una carrera y tres jigs. Vendría entonces la rebelión capitalina en el principio del séptimo episodio, donde fabricaron tres carreras suficientes para el éxito de los de la capital y llevarse el boleto en disputa. El manejo del capitalino y su serpentinero ganador dieron sus consideraciones del partido. Tremendo partido de pelota, felicitar al equipo Cienfuegos porque jugó un buen partido, mereció ganar pero en definitiva en el deporte ganó uno solo. Y así ganamos nosotros, estamos muy contentos y le mandamos a la afición de La Habana y a los padres, los muchachos que están aquí, que felicidades a todo el mundo porque son parte de nuestro equipo también. Y lo que hice fue los partidos que estaba jugando Cienfuegos, estudiar a los batalladores y ver cuáles son los elementos que lo dolía y ahí tirarla para ir. Es lo importante del partido. Yo le pedí la ola al profesor porque yo me sentía cómodo para este día y ya La Habana campeón. De tal manera la zona occidental tendrá como sus representantes en la cita a los colegiales de béisbol categoría de Bonil a efectuarse en los próximos días en Santa Espíritu a Villa Clara y La Habana. Los directores de esa novena plantearon su propósito para el certamen béisbolero que se avecina. La expectativa es ir juego a juego en la final, es una vuelta un todo contra todo y discutir el campeonato, es la mentalidad que tenemos. Ahora preparar la bala en la final, ahí para Santa Espíritu y a buscar, nosotros somos los campeones de Cuba, el año pasado somos los campeones y vamos por el título otra vez. Cierra en sin fuego la semifinal occidental del béisbol categoría juvenil, la más inmediata de la de mayores, todavía con la asignatura pendiente de aumentar el número de desafíos en este nivel. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.